Estamos grabando desde ya. Y por otro lado, también enfocarnos, Alex, si quieres ahorita tú también nos cuentas un poquito más de profundidad, pero sabemos que Alex es muy bueno manejando su tiempo, es muy bueno en temas de productividad y también trabaja muy bien de manera remota. Y dentro de este espacio también nos gustaría que nos cuentes un poquito como cuáles son esas herramientas, esas metodologías que tú les darías a los emprendedores para cada vez ser más productivos, también empezar a poder trabajar de manera remota con sus colaboradores sin perder, digamos, esa esencia de la compañía, cómo permear esa cultura de trabajo a pesar de no estar tan cerca de las personas con las que trabajas. Entonces, si quieres, Alex, porfa, preséntate, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos quién eres, qué haces, cuéntanos también acerca de tu compañía y si quieren ya ahí también, pues ya entramos un poquito más en materia. La idea también es ojalá poder que los emprendedores, ojalá de manera ordenada, por favor, puedan hacer preguntas y puedan conversar contigo, conocerte mejor. Entonces, si quieren, ahí ya le doy la palabra a Alex para que hables. Bueno, pues, ¿me copian? ¿Me oyen bien? Listo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor para mí ser considerado para este tipo de actividades. Muchas gracias también a todos por la flexibilidad de tiempo. Precisamente como les voy a comentar, espero que al final entiendan por qué soy tan estricto con mis horarios en parte. Y bueno, un disclaimer, perdón el Spanglish, creo que es muy importante, aunque he tenido cierto nivel de éxito en algunas de las cosas que he hecho, creo que todavía me hace falta mucho por hacer y comparado a otras personas que conozco, mi éxito es muy, muy limitado. Entonces, todo lo que les diga, por favor, recibanlo con una buena dosis de escepticismo, porque puede que les esté diciendo cosas completamente ridículas, completamente absurdas en ese freno. Soy Alexander Torre Negra, soy CEO de Torre, pero también he hecho otras cosas previamente. Empecé siendo emprendedor por necesidad a los 14 años de edad, con el objetivo de poder comprarme una computadora. Y la única forma que logré visualizar cómo hacerlo era montando un negocio. Eso me llevó a visualizar cómo el emprendimiento era una buena herramienta para maximizar, tal vez, el impacto de los objetivos que uno tenía. Y de allí que me quedó el bichito del emprendimiento tecnológico. He cofundado a lo largo de los años varias compañías. Una de ellas es Voice123, que es el marketplace más grande a nivel mundial para voces profesionales, las que se oyen en sistemas telefónicos, en videojuegos, en películas, en televisión, etc. Tenemos más de 200.000 usuarios a nivel mundial en prácticamente todos los países del mundo, desde clientes pequeños hasta clientes muy grandes. Eso fue en el 2003. En el 2011 fundé Bonnie Inc. Bonnie Inc. es un servicio de outsourcing creativo de misión crítica, en donde compañías acudieron a nosotros para que les trabajemos cuestiones desde voces, pasando por escritura, traducciones y eventualmente esperamos ofrecer docenas de servicios adicionales en ese frente. Esta la fundamos nuevamente en el 2011. Las dos compañías han crecido bastante bien y hoy en día hacen parte de un holding de compañías que estamos creando. Las dos compañías las hemos creado sin levantar capital externo de inversión y las hemos podido crecer a punta de su propio, del mejor capital del mundo, que fue el capital de nuestros clientes. Y hoy en día contamos con aproximadamente unos 100 empleados en las dos compañías en aproximadamente 12 países. Tenemos un equipo altamente distribuido allí. El éxito de estos negocios y de otros negocios que tuve la oportunidad de crear, pero que ya vendimos, me ha permitido volverme inversionista ángel. He tenido la oportunidad de invertir en aproximadamente unos 30 negocios, desde negocios pequeños, que hoy en día siguen siendo pequeños, a negocios significativamente más grandes. Algunos de ellos compañías que eventualmente se volvieron en Endeavor, Viva Real. Es un unicornio en Brasil, la compañía, el marketplace online más grande de Finca Raíz. Hace poquito, otra de las compañías en las que invertí hizo un exit, Corner Shop, una especie de mercadoni para Chile y México. Fue comprado por Warmer por 250 millones de dólares. Nada mal, dado que invertía 5 millones de dólares de valoración. El pitch más rápido de la historia, digo yo, porque básicamente fueron tres mensajes intercambiados a través de Facebook Messenger antes que decidiera invertir allí. Y esto me conllevó a mi pasión por el emprendimiento, inclusive antes de volverme inversionista ángel, me conllevó a también fomentar el emprendimiento y la innovación tecnológica. En Bogotá cofundé Bogodev, cofundé Bogotech, que son comunidades grandes hoy en día en Bogotá. Y también cofundé el primer espacio de coworking que hubo en Bogotá, Hubbock. Ya vendí mi parte hace una cantidad significativa de tiempo, pero fue el primer espacio de coworking de tecnología que existía en Colombia. Todo eso conllevó a que eventualmente otras personas empezaran a visualizar cómo había apoyado yo el esfuerzo. Y MIT, Technology Review, la revista de tecnología de MIT, eventualmente me premió como el innovador del año en Colombia en el 2012. Me volví, perdón, emprendedor en Débora eventualmente en el 2013. Y yo, un global líder del World Economic Forum en el 2015. Y más recientemente, inversionista en Shark Tank Colombia. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy enfocado en el área de Research and Development de nuestro holding, creando nuevas cuestiones en Torre, que es el nombre del emprendimiento que estoy liderando. Estamos creando una nueva plataforma que tiene como objetivo permitirle que todas las personas en el mundo, los 7 mil y punto de millones de personas en el mundo, puedan encontrar oportunidades profesionales gratificantes. Es un moonshot, como lo llama Google, súper ambicioso. Nuestro objetivo es, uno de nuestros objetivos es que la inteligencia artificial no solo, no necesariamente, reemplace el trabajo de los seres humanos, sino que la inteligencia artificial le ayude, por el contrario, a los seres humanos a identificar para qué va a ser lo que pueden ser mejores en la vida y dónde pueden maximizar su impacto. Nuestra premisa es que hoy en día hay un nivel altísimo de especialización y de complejidades que se le escapa a la cabeza de cualquier ser humano poder, sobre todo en gente que trabaja en recursos humanos, poder determinar quién es bueno para qué. Creemos que Machine Learning, inteligencia artificial y una buena plataforma puede ser mucho mejor a la hora de ayudarle a cada individuo a determinar cuál puede ser su camino profesional en la vida. Hay más probabilidades de que fallemos con ese esfuerzo, de que seamos exitosos con ese esfuerzo, pero si somos exitosos, el impacto puede ser tal que a Malita perseguirlo, así la suerte esté en contra nuestra. Y con eso, pues, sí, ese es mi intro. No sé si quieres que salte a los otros temas o si primero responde algunas preguntas, como tú prefieres. Sí, iba a decir que si alguno de los emprendedores tiene, alguno de los emprendedores, bueno, de las personas que también nos acompañan, que tenemos acá, si veo como tres, cuatro mentores, también, si tienen alguna pregunta para Alex, callen, hablen ya, o callen para ti. Ah, bueno, algo que no mencioné es el por qué hago lo que hago. Mi objetivo en la vida es, ojalá, dejar el universo un poquito mejor de cómo lo encontré. Sé que eso va en contra de principios de entropía, etcétera, etcétera, pero creo que me entienden. Y mi moto es robado de una película de Kubrick 2001, y sea El Espacio. Cuando le preguntan a Hal 9000, ¿cuál es su objetivo? Hal responde, I'm trying to put myself to the best possible use, which is all I can think any conscious entity can ever hope to do. Traducido es mi objetivo, es ponerme a, o maximizar el impacto que puedo tener con el potencial que tengo, que creo que es lo que cualquier ente consciente debe estar intentando hacer. Lo máximo. No sé si alguno, ahora si quieren abramos las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta para Alex, acerca de su emprendimiento, acerca de lo que nos acaba de comentar, acerca de su motivación, demás. Pues pueden irlos pensando, si quieren, oh, escuché a alguien. Soy yo. Ah, perdón. Mientras tanto, si quieres, puedo tocar los temas que mencionaste. Uno es trabajo remoto, y el otro es herramientas y metodologías para productividad. De lo más estratégico a lo más táctico. Creo que lo más estratégico tiene que ver con productividad. Realmente yo me enfoco no tanto en ser productivo, sino en maximizar el output de lo que estoy generando. Es decir, volviendo a lo que mencionaba previamente, a maximizar el impacto que estoy dejando en el mundo. Y hay diferentes formas de medir el impacto. Pero en general, la ecuación que yo utilizo para medir el impacto es, ¿qué tanto le estoy cambiando positivamente la vida a la gente, multiplicado por la cantidad de personas a las cuales estoy cambiando la vida? Entonces, hay personas, por ejemplo, que se enfocan mucho en cambiarle drásticamente, 100% de la vida a una persona, pero tienen un enfoque limitado en términos que tal vez lo pueden hacer con 5 o 10 personas. Enfermeras, doctores, por ejemplo, obviamente hacen eso, donde te pueden obviamente permitir seguir viviendo, etcétera, etcétera. En términos de tecnología, creo que el impacto es un poquito más pequeño, pero lo bueno es que le puedes llegar a decenas de miles, millones de personas, millones de personas en algunos casos. Entonces, así es que me dio el impacto, ¿qué tanto es que yo puedo ayudar en total a mejorar la vida de la gente? Y con base en eso es que intento organizar mi tiempo. Y una de las cosas que he aprendido es que es mucho más importante invertir tiempo en pensar en estrategia que en ejecución, sobre todo cuando eres el líder de otras personas y estás determinando en qué van a invertir ellos el tiempo. Entonces, yo invierto una gran cantidad de mi tiempo leyendo, invierto una gran cantidad de mi tiempo pensando, y una de las razones que me gusta trabajar aquí desde la casa y es que le doy vueltas aquí a la sala y camino, camino normalmente unos 12 kilómetros al día dentro de mi apartamento, simplemente dando vueltas y pensando. Hay una teoría de por qué caminar le ayuda a uno a pensar mejor, me encanta. Y más o menos, una tercera del par, parte del tiempo como tal ejecutando, pero la ejecución es básicamente interactuar con otras personas del equipo y quitarles bloqueos y compartirles esas ideas, etcétera, etcétera. Pero para poder aprender, para poder pensar, uno tiene que poner tiempo para eso. Entonces, normalmente, de lunes a jueves, por la mañana, yo me dedico a ponerme al día en correo y mensajes y cosas por el estilo. Después de almuerzo, me dedico a aprender un par de horas y después el resto del día hasta las 7 de la noche, me dedico a pensar qué es lo que toca hacer. La excepción es, esto lo hago lunes, miércoles, jueves, viernes, perdón, lunes, miércoles, jueves y sábado. Trabajo seis días a la semana. Los viernes es que hago reuniones, por eso nos estamos reuniendo hoy viernes. Yo empaco reuniones los viernes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. La mayoría de las reuniones son de 25 minutos. Esta es una excepción a la regla y nos estamos reuniendo más tiempo. Y más o menos es agendoso. Depende del día de 20 a 25, 26 reuniones. La vasta mayoría, en muchos casos todas, por videoconferencia para que rinda más, para que rinda más el tiempo. Soy, manejo una herramienta que se llama timeboxing. O sea, más que una herramienta es una metodología y es básicamente toda mi agenda, todo mi calendario está agendado. Desde a qué horas me levanto, a qué horas voy a nadar, cuánto tiempo invierto con mi hija, a qué horas entro a la reunión con mi equipo con el que estoy ejecutando por las mañanas, cuánto tiempo invierto aprendiendo, cuánto tiempo invierto pensando, a qué horas es la cena con la familia, etcétera, etcétera. Agendo los espacios en los que voy a tener tiempo para reunirme con otras personas para que puedan agendarlos. Esa fue la metodología que usamos, que usamos para esto, pero soy muy, muy organizado de esa manera. Y todos los días empiezo mis primeros 20 minutos a pensar qué es lo que voy a hacer ese día y qué es lo que voy a lograr. Y mientras no tenga claro cuáles son los objetivos que tengo para el día, no empiezo a hacer, no empiezo a hacer nada más. Ahora, eso me funciona a mí, no necesariamente le funciona a otras personas. Hay personas, yo no soy tan bueno en multitasking, haciendo multitarea, me desconcentro fácilmente. Entonces, para mí, enfocarme días completos en un tema en particular, como por ejemplo, enfocarme en mercadeo. Yo me enfoco en mercadeo los miércoles. Ese día, aprendo, después de almorzar, aprendo y pienso, básicamente es temas de mercadeo. Intento poner temas y ojalá evitar interrupciones para no salir de disown. Hay un libro muy interesante, en inglés es Think Fast, Think Slow o Thinking Fast, Thinking Slow que explica mucho cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro y de ahí saqué varias de las ideas y de las metodologías que sigo hoy en día. Entonces, pero creo que la lección más importante de toda esta chachara que les he echado es que creo que invertimos, como emprendedores, invertimos en general mucho tiempo haciendo y poquito tiempo pensando. Creo que uno va a invertir más tiempo pensando en qué es lo que va a hacer y no sentirse mal por sentarse a pensar. Uno se siente mal simplemente porque va y se pone a pensar. No, por el contrario, siéntete mal cuando no le dedicas tiempo a pensar, sino simplemente a ejecutar. Alex, tengo una pregunta rápida. Por favor, sigan en coro los dos con la pregunta rápida, que fue muy bueno. Dale, Carlitos. ¿Tú estructuras, digamos, como estructuras tu trabajo, tu agenda, tú estructuras como tu agenda de pensamiento o como a qué le vas a dedicar la cabeza 30 minutos y ¿qué resultado esperas obtener de sentarte 20 minutos a pensar de X tema? Normalmente no. Normalmente intento, a ver, a veces sí, pero muchas otras veces, la mayoría de las veces no. El área en donde tiendo a hacer eso es en desarrollo de producto. Entonces, por ejemplo, mis miércoles es mercadeo, mis sábados es producto. Un día de mercadeo, básicamente lo que hago es que tengo una cola de artículos o de libros que tengo que leer y me pongo a leer eso y en esa lectura aprendo cosas y empiezo a intentar aplicar ese conocimiento a las estrategias que estamos haciendo. Hay días en donde sale algo interesante, hay días en donde caigo en cuenta, no, pues lo que estamos haciendo parece bien y no hay cambio de estrategia, no hay nada aquí nuevo interesante que hacer, a veces las ideas son más tácticas que estratégicas, entonces resulto compartiéndolas con el equipo. Para producto, que es el área donde yo creo que soy más fuerte, o sea, yo fui la persona que pensó cómo iba a funcionar Waze 1, 3 en un principio, que pensó cómo iba a funcionar Bonique en un principio, la arquitectura de información, etcétera, etcétera, es en donde creo que soy mejor, ahí sí a veces invierto tiempo en temas en particular. Por ejemplo, este sábado voy a, sé que voy a invertirle la mañana del sábado a imaginarme cómo podría funcionar dentro de Torre, uno de los flujos en donde los usuarios van a resultar interactuando más comúnmente, ¿sí? Y entonces me siento con una herramienta de diseño en la computadora y empiezo a hacer bosquejos, etcétera, etcétera. No hago el diseño completo, pero sí hago lo suficiente para poder yo sentirme cómodo que voy a poderle compartir ese conocimiento a un diseñador o a un product manager para que esa persona como tal lo resulte haciendo. Pero voy a trabajar en eso porque en algún momento surgió la idea. ¿Sí? ¿Y en qué momento surgió la idea? En una de esas otras sesiones de lectura y simplemente de pensar qué se puede, qué se puede hacer. Eso es lo que tiene que ver con producto. Me meto un poquito en la ejecución, pero sobre todo por la necesidad de poder compartir bien las ideas. Es mucho más fácil compartir ideas de mercadeo en forma verbal que ideas de producto. Esas ideas de producto requieren cierto tipo de diseño o de plasmar cosas para que el equipo entienda cuál es el concepto y pueda empezar a trabajar sobre eso. ¿Sí respondes a tu pregunta? ¿Carlos? Estados Unidos. Sí, sí, me quedó claro. Bueno, yo tenía otra pregunta. Sí, antes de que otras personas pregunten y es acá hay diferentes acá hay diferentes tipos de compañías y además de eso hay compañías que están en etapas distintas de maduración, de madurez, perdón. Entonces al final yo quisiera entender cuándo fue que tú tomaste la decisión de empezar a usar este tipo de herramientas, este tipo de estrategias o si fue desde el momento uno en que tú empezaste tu compañía, Alex, tú dijiste listo, mi manera de ordenarme es así, la manera de empezar a desarrollar nuevas cosas es ordenando mi tiempo entonces voy a hacer así o cuándo fue que un día cómo fue que tomaste la decisión un poquito como para entender cuál es de pronto un consejo que tú le das a los emprendedores en qué etapa es mejor hacer esto o cómo funciona o en qué momento de pronto a veces es bueno salir un poquito de la ejecución pura y dura y empezar a pensar en lo que viene empezar a pensar cómo hacer mejor las cosas porque yo creo que a todos nos pasa un poquito que es nos metemos en el día a día y como que nunca hacemos un stop para mirar como estratégicamente qué podemos hacer a futuro o qué podemos hacer mejor de más de acuerdo yo creo que uno de los problemas comunes que tenemos como emprendedores es que resultamos haciendo las cosas nosotros mismos en vez de buscar otras personas que halagan por nosotros alguna vez leí un artículo de Forbes donde le preguntaban a a a esta lista de billonarios que tienen cuál es su clave del éxito y la respuesta más común fue saber delegar saber delegarles a terceros y eso me quedó sonando porque yo no sabía delegar entonces y no sabía delegar no por una razón sino por múltiples razones por ejemplo unos errores más grandes que yo cometí en 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 un principio es que contrataba solo gente junior para la compañía entonces cuál era cuál era mi mi lógica para contratar gente junior primero pues pago menos porque pues hay gente recién salida de la universidad entonces puedo pagar bajos salarios y puedo traer los mejores o sea puedo traer gente muy buena pero igual son salarios bajos segundo son personas que puedo moldear a que hagan las cosas de la manera que me gusta que hagan que hagan que hagan las cosas y tercero son personas que pues van a estar muy 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 tal vez agradecidas de de haberles dado la primera oportunidad la tercera sí pero el hecho que estén agradecidos no implica que te van a quedar trabajando contigo toda la vida son las cosas que emprendí rápidamente sí agradecimiento no implica lealtad que está bien si hoy en día yo de hecho soy el primero en invertir en alguien cuando dice me voy a montar mi compañía sí y de hecho hay emprendedores hoy en día en Debor que han sido empleados míos lo cual me encanta pero creo que el asunto es que en un startup no hay tiempo para andarle enseñando a otras personas cómo hacer su trabajo en un startup uno necesita traer gente que ya sabe cómo hacer las cosas pero mejor aún es que si traes gente que ya sabe cómo hacer las cosas pues eso te da a ti más tiempo para ejecutar menos y pensar más si bien nos fue bien en Voice One Two Three nos fue bien en Bonin yo he metido la pata en muchos negocios el otro día hice la cuenta voy a hacer una encuesta aquí a ver imagínense cuántos negocios no pensado yo he hecho algo en referencia a ese negocio he actuado he interactuado con un cliente he invertido algo significativo míos no invertidos en terceros sino yo quiero sacar este negocio adelante alguien se arriesga ahí en José José 35 bueno buena adivinanza ¿alguien más? 50 112 o sea la cuenta que hice el otro día 112 negocios ahora algunos de estos negocios han sido simplemente simplemente páginas web que pongo invierto en ads a ver si la gente llega y convierte y ahí se mueren pero pues finalmente fue una inversión de tiempo de neuronas y de dinero al más costoso más costoso fue un negocio llamado Let Me Go en el que estuve invertido perdón en el que estuve trabajando desde el 2008 hasta el 2011 tres años y medio invertí dos millones y medio de dólares de mi bolsillo y medio millón de dólares de mis socios en el asunto y no llegó a ningún Pereira fue terrible el asunto y en gran parte fue porque por eso no me sentía a pensar si me sentía a pensar al principio y hubo tres años de ejecución y a los tres años me volví a sentar a pensar y dije ups la cagué si me hubiera sentado a pensar mientras tanto me hubiera ahorrado un montón de tiempo un montón de dinero en ese en ese frente y en partes también porque como traje gente relativamente junior pues eran personas que no me cuestionaban tanto a mí mi trabajo las decisiones entonces no me obligaban a pensar tampoco tanto en lo que en lo que en lo que estaba haciendo entonces lección súper importante intentar traer gente más junior intentar en un principio traer más socios que empleados que te enseñen a ti cómo hacer las cosas y no que tú tengas que enseñarles a ellos cómo hacer las cosas eso te permite delegar si de lo contrario uno no puede resultar haciendo eso entonces volviendo a tu pregunta esta metodología es relativamente reciente para mí pero es porque gasté más o menos la primera década de mi vida profesional en compañías haciendo cosas que si las hubiera hecho diferentes hubiera podido tal vez tener un impacto más grande a estas a esta altura hoy en día ahora como emprendedor igual a veces uno tiene que ejecutar y está bien ejecutar pero a pesar de que uno tenga que ejecutar creo que siempre es importante darse el tiempo de andar de sentarse a pensar y ojalá lo que yo llamo unstructured thinking o sea no traes el tema y dices voy a pensar de esto pero que el tema sea súper abierto y es cuestionarse todo lo que uno está haciendo cuestionarse cuestionarse el asunto desde un principio ojalá por lo menos una vez por semana y algo que me ha ayudado muchísimo en Devor es ayudar a encontrarme con personas que me ayudan a visualizar qué preguntas debo estarme haciendo para mí los mejores mentores no son las personas que te responden las preguntas sino las personas que adicionalmente te ayudan a visualizar qué preguntas deberías estarte haciendo y en eso en Devor ha sido fenomenal contactándome con personas que me han ayudado a generar ese tipo de ese tipo de de cuestionamientos si te parece paso a la parte de remote les cuento algo de trabajo remoto sí al menos de que alguien tenga una pregunta adicional parece que están tímidos está bien sigamos en términos de trabajo remoto la primera experiencia que tuve con trabajo remoto la tuve en el 2002 con Voice One Two Three es conforme yo estaba en New York en esa época y se nos ocurrió con mi esposa la idea de sacar Voice One Two Three al aire y yo estaba recién mudado entonces no tenía ningún contacto allí pero tenía mis excompañeros de la universidad y pues trabajo con ellos y pues obviamente va a salir mucho más económico es que ni siquiera que salía más económico no es que yo no sabía ni cómo buscar a gente en New York entonces esas fueron las personas que acudí y empezamos a trabajar en aquella época usando Yahoo Messenger ahí por ahí era por donde por donde interactuamos fue una maravilla porque al par de años salió Skype y oh ya podíamos hacer videoconferencia y qué cosa tan qué cosa tan tan chévere pero la mayoría de la comunicación era básicamente mensajes escritos cuando cuando empezamos y y de ahí al día de hoy pues hemos intentado tener gente en oficinas pero no me va bien no me va pues no es que me vaya bien no me va tan bien con gente en oficinas que con gente remota y una de las razones es que con gente remota el 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 pool de candidatos al que uno pueda acceder es mucho más grande cuando estás trabajando en una oficina por ejemplo digamos quiero contratar a un ingeniero nuevo y quiero a la persona en la oficina y la oficina está en Bogotá pues estoy limitado a la cantidad de personas que están en Bogotá buscando trabajo o que podrían estar interesadas pero si digo no si dispuesto a trabajar remotamente este es mi salario el salario de un ingeniero en Bogotá es un salario atractivo hoy en día para un ingeniero básicamente desde 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 México hasta hasta Chile lo cual me permite llegar más o menos a unas 100 personas a 100 veces más esa cantidad de candidatos por consiguiente atraer atraer posiblemente mucho mejor talento entonces eso me ha permitido pues armar un equipo de gente muy pila de gente muy buena que en muchos aspectos pues les gusta pensar fuera de la caja en términos de y por eso trabajan remotos en parte en términos de cultura la cultura básicamente es la forma en que la compañía hace cosas y yo soy muy amigo de los procesos si me siguen en Twitter o si han visto mi blog habrán notado que durante los últimos tres meses he empezado a hacer públicos los procesos que trabajamos en nuestras compañías principalmente los procesos de producto y cuando tener esos procesos así permite que la comunicación no se vuelva tradición oral de persona a persona sino que la comunicación se vuelva algo que esté escrito y que siempre es una referencia para que otros la vean y eso hace que trabajar remoto sea muy fácil porque sabes que no dependes de que alguien esté sobre el hombro tuyo mirando si hiciste algo bien o hiciste algo mal sino hay una guía de referencia que te permite saber si las cosas se pueden hacer así o no se pueden hacer así pero lo más importante de trabajar en forma en forma remota es que te obliga desde un principio a trabajar basado en performance y no basado en en horas nalga si no basado en cuánto tiempo estás tú sentado en la silla sino basado en realmente qué es lo que estás haciendo entonces eso ha conllevado que sea muy natural para nosotros trabajar con KPIs con OKRs cosas así por el estilo y enfocarnos en cuál es tu output y no necesariamente en cuánto tiempo te tomó lograr ese output o no y sí la cultura es diferente o sea yo no salgo a tomarme cervezas con mis compañeros de trabajo todos los viernes porque no tengo compañeros de trabajo aquí en mi casa me tomo la cerveza yo y a Azul mi hija le doy un vaso de agua esa es la la hecha que tendré los viernes por la tarde eso se pierde ¿sí? pero por otro lado se se ganan otro tipo de flexibilidades que que son muy valiosas también por ejemplo hoy en día tengo un compañero de trabajo de abuelita está enferma está trabajando desde la casa de la abuelita si ya ha estado trabajando desde la casa de la abuelita durante la última semana y posiblemente va a seguir trabajando allá durante las próximas tres semanas o algo así y eso no le va a cambiar su rutina o sea él sabe cómo trabajar remotamente entonces lo puede seguir haciendo desde donde sea yo voy a estar trabajando desde Dubái durante 15 días las dos primeras semanas de enero así que lo puedo hacer sin problema entonces son unas por otras si si lo comparas exclusivamente a trabajo oficina obviamente te van a te van a te van a faltar cosas pero los beneficios que ganas por otro lado son impresionantes nosotros tenemos un 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 retreat anual en donde volamos a todas las personas del equipo y de las compañías a a un sitio por una semana es espectacular los lazos emocionales allí que se resultan creando son son súper súper fuertes diría que inclusive resultamos generando lazos emocionales a veces más fuertes que los lazos emocionales que he desarrollado con personas con las que he estado sentada al lado durante años y con las que me veo todos los días pero nunca resulto compartiendo cuestiones cuestiones personales habiendo dicho eso hay retos en términos de trabajo de trabajo remoto por ejemplo cómo determinas los salarios de las personas en diferentes ciudades cómo haces brainstorming en ciertas ocasiones cómo sabes si una persona tal vez se está sintiendo muy mal emocionalmente todo ese tipo de cosas cada vez hay más mejores herramientas de hecho uno de los proyectos que tenemos dentro de Torrelabs es un sistema de video enfocado exclusivamente en equipos remotos ni siquiera como Zoom porque este que estamos usando es un sistema de videoconferencia que está diseñado principalmente para compañías que tienen equipos híbridos que tienen salas de juntas y que tienen gente tal vez trabajando remotamente nosotros estamos trabajando en uno enfocado exclusivamente en equipos remotos donde nos olvidamos por completo de la sala de la sala de juntas y que tiene como objetivo también ayudar a detectar la emoción vamos a eventualmente usar AI para que tal vez podamos viendo la cara a la persona poderle compartir a otras personas fulanito se está sintiendo alegre fulanito se está sintiendo triste o algo así por el estilo y de hecho aprovecha el hecho que estás trabajando remotamente haciendo cosas que hoy en día no se podrían hacer si tú estás trabajando en una oficina todo esto requiere obviamente cambios de comportamiento social y cosas por el estilo pero pues esos cambios se dan estamos teniendo aquí una reunión en videoconferencia en múltiples países que hace 20 años hubiera sido una locura pensarlo entonces hoy en día todas nuestras compañías son remotas y de hecho estamos apostándole en varios negocios a ese frente hoy en día hay más gente buscando trabajos remotos que por ejemplo gente buscando trabajos de mercaderos hay más gente buscando trabajos remotos que gente buscando trabajos de ingeniería en ese frente entonces creo que cada vez hay más demanda por ese tipo de por ese tipo de cuestiones pero bueno voy a parar de echar cháchara y quiero responder preguntas que tal vez yo tengo yo tengo yo tengo una pregunta Alex ¿cómo estás? muy bien te habla Oscar de Apptime Analytics primero pues agradecerte por el espacio y y qué bueno pues que que haya colombianos como tú que sean un referente para muchos emprendedores acá en Colombia entonces felicitaciones por esa trayectoria me quedó sonando algo de lo de lo que decía de que te gustaba contratar gente que piense out of the box la pregunta es ¿cómo identificas a alguien que piensa out of the box? no es una de las formas es que intentamos contratar gente que han sido emprendedores previamente es nuestro target inicial de hecho una de las razones que estoy aquí dando la charla es porque 90% porque me gusta ayudar 10% porque si algún día cierran el negocio por favor contáctenme porque les tengo una oportunidad a todos ustedes si me encanta trabajar con gente con gente emprendedora con gente que tiene esa mentalidad hay un tip o sea te doy un tip táctico suficiente de filosofía hay una pregunta que yo le hago a la gente cuando entrevisto y es dame una opinión que tengas en donde tú sabes que estás en lo correcto pero la mayoría de la gente que conoces de la cual valora su opinión sin incluir familia considera que estás equivocado si no me dan la respuesta a eso no los contrato porque significa que son como decía mi abuelita son vicentes que van al son de la gente quiero gente que por lo menos tenga una idea diferente al resto del mundo gracias bueno quien más se lanza a preguntar bueno yo tengo una pregunta Alex en cuanto al trabajo remoto y es tú como creas la cultura organizacional de la empresa pues teniendo esta metodología de trabajo en la que la gente no está pues como tú dijiste no se ve más de una vez al año y pues más que todo todas las interacciones son virtuales como creas una cultura empresarial hay parte de la cultura que se crea como por pura inercia de la forma en que uno hace cosas y hay parte de la cultura que uno crea en forma particular les comenté lo de procesos entonces por ejemplo nosotros tenemos una metodología muy específica muy estricta de cómo hacemos producto estricta en términos de que todos la tenemos que seguir pero suficientemente flexible para que se adapte a diferentes la llamamos experimentos le damos nombres en español a pesar de que sea en inglés pero por otro lado pues está la cultura que simplemente se crea por el día a día lo que pasa es que es una cultura que se crea principalmente basado no en interacciones cara a cara sino en interacciones por chat slack usamos e interacciones por videoconferencia entonces la forma en que resultan haciéndose las cosas igual resulta creándose solo que el canal de comunicaciones es diferente creo que el reto es para uno porque es que la mayoría de nosotros resultamos aprendiendo en colegios en donde estábamos en persona viendo universidades en donde estábamos sentados otras personas entonces la idea de trabajar en equipos remotos es extraña porque no lo hicimos pero no es que no funcione simplemente que no nos educaron de esa de esa manera pero cada vez vemos que conforme más joven es la persona que contratamos más fácil le queda entender cómo funciona todo el asunto y de hecho hasta le enerva algunos detalles que otras personas del equipo tal vez están están acostumbrados simplemente por la forma en que estaban acostumbrados ellos a trabajar o están acostumbrados ellos a trabajar en resumidas cuentas no es muy diferente a cómo armarías la cultura de una compañía que trabaja en la misma oficina de hecho es más fácil no tienes que preocuparte del oficio que eso siempre ha sido un dolor de cabeza cuando lo hemos hecho yo tengo una pregunta Alex hace poco yo estaba leyendo un artículo que decía que había una enfermedad en la sociedad que ahora era la titulitis entonces que ahora todo el mundo estaba mantándose por los títulos y por llenar la hoja de vida de títulos y títulos y que las empresas estaban pues ya estaban optando por no fijarse tanto en esto sino más como fijarse en las habilidades blandas de los empleados como en las capacidades de liderazgo de relacionamiento quisiera preguntarte tú ¿tú qué tanto compartes esto? ¿qué tanto te importan los estudios a ti de la gente como tal? ¿o si prefieres más como las personalidades o cómo manejas esta combinación a la hora de contratar? Pues te cuento lo que estamos haciendo en Torre y creo que eso te va a responder la pregunta y dándote una idea de la visión de donde es creo yo que va el mundo eh la forma en que va a funcionar Torre es que cuando estás buscando un empleado empiezas diciéndonos el tipo de acuerdo que quieres con la persona si estoy buscando un empleado full time estoy buscando un empleado part time estoy buscando un freelancer etc después te preguntamos ¿cuáles son las habilidades blandas y las habilidades duras no sé si se traduce soft skills y hard skills que requiere el rol dame las top 5 de cada una ¿sí? entonces necesito un ingeniero que sepa Java etc etc ¿sí? perdón necesito alguien las habilidades es ingeniería Java software development web development etc soft skills necesito alguien que sea attention to detail discipline etc etc y después te preguntamos ¿cuáles son los valores más importantes para ti? ¿sí? genera ¿qué valoras tú? ¿sí? no en tus principios después te preguntamos detalles logísticos como bueno ¿cuál es el salario? ¿va a ser remoto? ¿no va a ser remoto? y si tienes más información y apenas pones la oportunidad te preguntamos por cierto añade aquí las 3, 4, 5, 6 personas que si el candidato es contratado esa persona va a resultar trabajando ¿cuál es el equipo de personas con las que esa persona va a resultar trabajando? y a esas 5 o 6 personas les preguntamos lo mismo ¿cuáles son tus hard skills? ¿cuáles son tus soft skills? ¿cuáles son tus valores? no solo eso sino que a cada uno ellos también le damos la oportunidad de pedirle a terceros que valoren esos skills ¿sí? o sea si crees tú que esos son los valores y las habilidades de esta persona hay otras habilidades que esta persona tiene o que no tiene porque tú como ser humano si tu reputación es una combinación de lo que tú crees que eres y lo que los demás crees que eres eso nos da un montón de información después tú como candidato vas y ves esto ves las personas que estás allá ¿sí? pero más importante ¿sí? ves un número y ese número toma tu información de cuáles son tus habilidades blandas tus habilidades duras y cuáles son tus valores y no solo eso sino intenta predecir no solo en qué has sido bueno sino estadísticamente hablando en qué vas a poder ser bueno en el futuro basado en lo que lo que comparado a todo el resto de la raza humana y cuáles cómo han crecido en términos de habilidades a lo largo de los años podemos predecir dado que así es que has crecido tú estadísticamente hablando lo más probable es que seas bueno en esto y te decimos igualito que Netflix te predice si una película te va a gustar o no podemos predecirte eventualmente creemos que esta oportunidad tiene un 97% de probabilidades que si la aceptas después de 30 días vas a seguir trabajando con ese equipo ¿te interesa o no te interesa? ¿te interesa? haz clic ahí y si a la compañía también tú le interesas que también le damos los mismos números ¿sí? pues entra un chat a lo Tinder así como una especie de dos swipe rights y los dos resultan resultan hablando si te fijas en todo este proceso no hable hojas de vida porque las hojas de vida creo que hacia el futuro van a ser irrelevantes ¿sí? es más es más lo que llamamos tu profesional tu genoma profesional es decir esas habilidades muy de fondo no lo que lo que has hecho sino lo que has demostrado perdón no los títulos que has tenido sino las habilidades que has demostrado a lo largo de los años y los principios que has demostrado a lo largo de los años los que deben determinar hacia dónde tú como tal podrías podrías resultar yendo y es que creo que a todos nos ha pasado profesionalmente que muchos de nuestros mejores empleados son personas que posiblemente no estaban haciendo eso jamás en el pasado previamente son personas que por primera vez le diste la oportunidad de hacer algo ¿sí? y resultaron descubriendo que eran muy buenos en eso y la sacan del estadio pero eso a mano apunta hojas de vida apunta de gente en recursos humanos pretendiendo saber para qué es buena la gente pues no vamos a poder llegar a llegar muy lejos ¿y por qué? ¿por qué está ocurriendo eso? ¿y por qué requiere un cambio? porque hace 300 años los seres humanos podíamos escoger de 50 profesiones diferentes hoy en día hay más o menos 50 mil diferentes especializaciones ¿sí? en 100 años va a haber más de medio millón de especializaciones es imposible que alguien se meta en la cabeza todos los factores necesarios requeridos para saber quién es bueno con qué porque no solo depende de todas esas 500 mil profesiones que va a haber sino depende de tú qué tan compatible eres con otros con otros con otros seres humanos lastimosamente Torre todavía no existe o sea está existiendo lo estamos creando y mientras tanto pues nos toca intentar hacer todo eso humano a la hora de contratar gente intentamos contratar gente que tiene el potencial de hacer algo bastante bastante bueno en lo que nos fijamos es principalmente en qué tan rápido ha sido su crecimiento profesional independiente de los títulos que tenga sino qué tan rápido qué tan rápido ha saltado intentamos no contratar gente que haga movimientos horizontales o sea si estamos buscando un senior engineer no intentamos contratar un senior engineer porque implica que la persona ya se estancó ahí intentamos contratar a alguien que no es senior pero que llegó a ser engineer bastante rápido a ser muy bueno y que tal vez con nosotros va a ser senior engineer por primera vez y así aplica así aplica todos los roles hay una frase que no me acuerdo quién la dijo pero que me parece muy interesante y muy certera y dice en la mayoría de las organizaciones todas las personas son ascendidas a su mejor nivel de incompetencia y es que tendemos a darle más oportunidades a la gente hasta que llegan al punto que no pueden hacer algo bueno y se quedan ahí estancados y por eso es que empiezan a crecer profesionalmente saltando lateralmente a otras compañías lo importante es intentar no traer esas personas no quieres traer personas que se quedaron estancadas en un rol quieres atraer personas que van a ser muy buenas en algo por primera vez para darle más oportunidades eventualmente y dije que iba a responder cortico fue clarísimo te agradeces Alex Alex hola tengo una pregunta hola que bien otra pregunta de mujeres muy bien ¿cómo logras que efectivamente tus reuniones duren máximo 25 minutos? ¿cuál es la magia? hay dos magias una es uno puede programar la reunión zoom para que se cierre solita y nos acaba 25 minutos si no la acaba uno la acaba el software intento ser alguien dijo también perdón son frases que debo intentar atribuir quien la dijo pero es que soy malísimo con nombres pero alguien dijo toda reunión de una hora seguro se puede hacer en media hora y es la realidad pocas veces esto es la excepción de la regla como Q&A pero en términos de compañías normalmente toda reunión se puede hacer rápido creo que una cosa es la puntualidad o sea que realmente empiece a tiempo y termine a tiempo eso eso es eso es crítico y lo otro es pues aprovechar el tiempo entonces por ejemplo yo no te acepto una reunión si no tiene una agenda si no hay un objetivo claro para la reunión que es lo que queremos sacar de la reunión pues no nos no nos no nos reunamos para la misma intento empezar las reuniones siempre con cuáles son los temas cuál es el objetivo como tal de la reunión que vamos a sacar de a sacar de de esto y pues tener un reloj grande al lado para que te ayude a indicar eso pero más importante aún o más importante no igual de importante es tener otra reunión después de esa porque pues no vas a dejar plantado a la otra persona entonces tú mismo te vas a ver forzado a terminar la reunión a tiempo para llegar a tiempo al otro entonces por ejemplo tengo una reunión en 10 minutos y 20 segundos si me encantaría estar más tiempo con ustedes pero tendría que quedarle mal a otra persona entonces eso me obliga a terminar a tiempo yo tenía otra pregunta y es por ejemplo cuando ustedes hacen y un poquito muy enfocado a lo que estaba a lo que estaba preguntando la persona anterior K. Sánchez era porque muchas veces por ejemplo cuando uno hace brainstorming o quiere crear como un nuevo producto un nuevo servicio o mejorar algunas cosas o simplemente como algún proceso o lo que sea que uno quiera crear uno siempre como que dice bueno listo traigamos a no sé tres o cuatro personas que sean muy buenas o hay veces que inclusive uno termina trayendo a un exceso de gente que pues yo creo que eso retrasa las reuniones o las vuelve más largas pero por ejemplo ¿cómo hacen ustedes para hacer esas sesiones de brainstorming en media hora o si esas sesiones de brainstorming de creación de nuevas cosas de mejorar de mejorar procesos le dan un poquito más de tiempo porque amerita eso y por otro lado también es ¿cuáles son las me quedé pensando muchísimo lo que tú decías de las preguntas de los mentores y es que muchas veces que el valor agregado de estos mentores era que te hacían preguntarte las cosas que deberías estarte preguntando entonces me gustaría que nos contaras dos segunditos que nos dijeras cuáles son esas dos o tres preguntas que realmente que tú tienes en mente como que te han generado demasiado valor para también regalarles eso a los emprendedores que nos están acompañando y a las personas también de Corona y Sodima que nos están acompañando para que ellos también lo puedan hacer es una excelente pregunta para finalizar te respondo la primera primero y ¿cuál era? la primera fue la de la primera sí primero normalmente no hacemos reuniones de brainstorming hacemos conversaciones de brainstorming y y ni siquiera conversaciones sino solicitudes de brainstorming entonces si alguien necesita si alguien quiere alguien tiene que ser responsable del asunto entonces si esa persona quiere que otras personas le ayuden la forma en que normalmente lo hacemos es ponemos en nuestros canales de Slack un mensaje como este es el problema que tengo esto para el cual estoy buscando una solución por favor piensa en esto y mañana antes de esta hora me compartes vía mensaje privado las ideas que tienes muy importante que sea por mensaje privado porque una de las razones que a mí no me gusta hacer en general sesiones de brainstorming es que llevan a lo que en inglés se llama groupthink y es que todo el mundo resulta proponiendo la misma la misma idea brainstorming en general tiende a ser una mala forma de generar ideas lo mejor es que cada persona tenga la oportunidad de generar su idea por aparte y que después tú puedas compilar esa esa información de vez en cuando hacemos sesiones de brainstorming y cuando hacemos sesiones de brainstorming normalmente empezamos proponiendo postulando el tema y después diciéndole a cada persona por favor tomes 5 o 10 minutos para pensar soluciones las anotan y después hacemos una ronda donde cada uno las comparte pero no es la mejor forma de usar el tiempo porque si tú te pones a hacer la matemática hubieras podido lograr la misma información simplemente pidiéndole a cada persona que invirtiera 10 minutos haciendo eso no tenía que ir a una reunión de 30 minutos o de una hora para generar la misma idea que hubieran generado en todo caso entonces esas sesiones de brainstorming las tendemos a hacer solo como casos de emergencia o algo así por el estilo pero el resto creo que brainstorming escrito tiende a funcionar mejor lo en general en reuniones una de las cosas que nosotros intentamos hacer también es nunca hacemos reuniones informativas si tú quieres compartir algo con otros el brainstorming por texto es que por slack si por slack por slack ok por slack puede ser por skype puede ser por whatsapp puede ser por cualquier canal pero pero sí por ese frente en referencia a reuniones nunca hacemos reuniones informativas si tú quieres compartir algo con el resto del equipo escríbelo compártelo y que cada persona lo lea cuando lo pueda leer y hay dos razones para eso primero es que te obliga a estructurar bien la idea antes de compartirla segundo es que aunque toma más tiempo escribir que hablar resulta que toma mucho menos tiempo leer que escuchar entonces tú el que estás compartiendo la idea tiene que invertir un poco más de tiempo pero todos los demás van a invertir solo una cuarta parte del tiempo leyendo o aprendiendo lo que de otra manera hubieran tenido porque leer toma una cuarta parte del tiempo de lo que toma escuchar y lo pueden hacer cuando se les dé la gana no hace falta una reunión entonces nunca hay reuniones para FYI toda reunión es exclusivamente cuando tiene que tomarse una decisión mutua o cuando múltiples personas van a hablar no cuando alguien tiene que hablar finalmente para las preguntas que le hago a los a los a los mentores de hecho el primer framework que publiqué es un framework que se llama mentores está en inglés pero es una metodología detallada es un artículo como de 3000 palabras en términos de cómo encontrar mentores cómo llegarles a ellos cómo tener sesiones con un mentor qué preguntarles cómo no preguntarles y después cómo hacerle follow up a ellos entonces pueden buscarla simplemente buscan en Google mentores el primer artículo debe ser el link a esa guía inspirado en inspirado en muchas mentorías que he recibido de Endeavor de cómo manejar mentores porque en el proceso de Endeavor una de las cosas que le enseñan a uno es cómo hablar con mentores entonces gran parte de ese conocimiento viene allí por ejemplo hay un tip siempre lleve uno una libretica para anotar así no te gusta escribir así prefieres escribir en el celular porque psicológicamente el efecto que tiene en el mentor es impresionante cuando el mentor ve que tú estás escribiendo detalles así y muchos otros están en esa guía en particular intento llegar con un listado organizado de preguntas priorizado cuáles son las preguntas más importantes intento leer el conocimiento que ese mentor ha compartido previamente si el mentor ha escrito artículos o ha escrito libros intento llegar ya habiendo leído lo máximo que hubiera podido leer de la persona para no hacerle preguntas repetidas o cuestiones que él ya explicó y no lo puedo hacer siempre con todos o sea no te culpo por no haber leído mi guía de mentores y que me estés haciendo preguntas de mentores aquí en esta sesión porque igual he publicado muchos artículos recientemente entonces hace que las preguntas varíen pero hay dos preguntas con las que acabo y una tercera si me queda tiempo la segunda es ¿dónde crees que me estoy equivocando? ¿sí? ¿cuáles son cuáles son los puntos ciegos que tengo que no me estoy dando cuenta? esa es mi forma de preguntarles a ellos como ¿qué debo estarme preguntando? ¿sí? la siguiente que le pregunto es ¿con quién crees yo que voy a hablar? o sea siempre que acabo hablar con un mentor intento que ese mentor me refiera a otras personas que pueden ser mentores ¿sí? ¿quién crees que puede estar interesado en ese tema con el que voy a hablar? no estoy pidiendo un intro les explico solo quiero los nombres ¿sí? para yo poderle llegar llegar a ellos muchas veces me dicen no se me ocurre a nadie pero después mando un correo y normalmente responden positivamente con eso y la tercera es les pido una recomendación de un libro ¿sí? como ¿cuál es el libro que más te ha impactado a ti? por favor recomiéndamelo y así tengo un listado ahorita como de 40 libros por leerme que no he tenido la oportunidad de llegar allá porque leo más artículos que libros pero 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 hacía poquitos he podido leerme ya varios 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 de ellos y bueno con eso tengo un minuto para pasar mi siguiente reunión muchísimas gracias a todos Alex mil gracias un libro ay ya que dijiste que lo del libro rápido de ficción de ficción no de negocio no de negocios un libro llamado 1491 la historia de las Américas antes de la llegada de Cristóbal Colón espectacular nos ayudó a estar mucho más me ayudó a sentirme todavía más orgulloso de nuestra cultura precolombina libro de negocios Deep Platform Revolution muy bueno Platform Revolution de negocio plataformas esos dos bueno Alex mil mil y mil gracias y a todos vosotros que participaron también muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a todos a todos ustedes por 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 escuchar toda esta cháchara y si tienen preguntas adicionales no ven en contactarme mi correo es alex arroba torrenegra punto com o en twitter que a veces respondo más rápido allí simplemente arroba torrenegra muchas gracias Alex gracias Alex hasta luego chao chau Gracias.